¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Siempre estaremos dispuestos, con una condición, lógicamente, que sea a través de Naciones Unidas, que sea como consecuencia de una reflexión que pueda compartir e impulsar Naciones Unidas. Y lo que deseamos es toda la suerte del mundo, a quienes están ahora en el proceso de reflexión, para seguramente adoptar la estrategia, una nueva estrategia en Irak. Lo que deseamos es que tengan suerte y que acierten, porque la situación es muy grave, muy delicada en Irak. Siempre vamos a estar apoyando, por supuesto, desde Moncloa, desde Exteriores, desde todos los sitios, porque entendemos que este es un proyecto para la esperanza, en el que merece la pena empeñarse. Como todo aquello que fortalece Naciones Unidas y todo aquello que fortalece ámbitos de entendimiento, de culturas distintas, de perspectivas diversas y de países que, en muchas ocasiones, y de sociedades civiles, se sienten lejos simplemente porque no dialogan. Gracias. Gracias.